Te he dicho, te he mostrado lo que siento a tu lado Ya no hay miedo, ya no hay más dolor Solo siento que el mundo solo es de los dos Yo te doy mi vida, todo lo que sé Porque no hay otro amor como tú Cuando lloras, cuando rías Cuando besas y me dices Te amo, mi amor En mi pecho Siento una emoción, una emoción por ti Yo te doy mi vida, todo lo que soy Porque no hay y habrá un amor como tú Solo los dos Solo los dos, solo mi amor, solo mi vida eres tú Nadie como tú Cuando lloras, cuando ríes, cuando besas y me dices Te amo, mi amor, en mi pecho Siento una emoción, una emoción por ti Yo te doy mi vida, todo lo que soy Porque no hay y habrá un amor como tú Yo te doy mi vida, todo lo que soy Porque no hay y habrá un amor como tú Un amor como tú Un amor como tú Un amor como tú Yo te doy mi vida, todo lo que soy Yo te doy mi vida, todo lo que soy Yo te doy mi vida, todo lo que soy Yo te doy mi vida, todo lo que soy Yo te doy mi vida, todo lo que soy